...que te ofrece el gobierno, así que... ...o el SCABA argentino, como quieras. Bueno, contame tu nombre, apellido y dónde estamos. Bueno, mi nombre es Javier Facundo Contrioli, estamos en la terminal de cargas de Seiza, más precisamente en el sector público de exportación. Bueno, ¿y qué es lo que se está presentando en el día de hoy? Bueno, se está presentando las reformas, el nuevo layout, para, bueno, más que nada las mejoras que se realizaron, para poder darles un mejor servicio a los clientes. Bueno, si nos podés contar, yo voy a tomar la imagen desde donde se estacionan los camiones, si nos podés contar, ¿cómo es la operatoria? Bueno, la operatoria es una vez que atracan los camiones en el área de recepción, un maquinista de la terminal de cargas procede a bajar los canastos o los pales que traigan. Que es donde está toda esa gente, sí. Que es donde está toda esa gente, exactamente, en el alero que está allá afuera, como podrán apreciar. Bueno, una vez que bajan la carga, se trae y se presenta acá delante de los rodillos que están viendo, este es uno de los sectores nuevos que hicieron. A partir de este momento, cuando la carga se encuentra frente a los rodillos, ya pasan a tomar posesión las agencias, los couriers o las permissionarias. Que son DHL, UPS. DHL, UPS o CASA, World Courier. Bueno, y una vez que las permissionarias ponen la carga arriba de los rodillos, que son estos, que son estos, que son estos, que son estos. Una vez que las permissionarias ponen la carga arriba de los rodillos, ahí se llama a la PCA, al control de canes, para que puedan realizar los controles, los controles sobre los mismos, sobre los bultos. Ahí recién se procede a pasar la carga por los escáner de rayos X. Perfecto. ¿Y una vez que pasa para allá? Una vez que pasa para el lado de la zona segura, bueno, ahí ya pasa la carga a ser posesión de TSA y quedamos a la espera de que las compañías aéreas nos presenten los manifiestos para ver cómo irá distribuidas y en qué vuelo la mercadería. Perfecto. ¿Y en qué modalidad puede cargarse el avión? Hay distintos ULD, pueden ser en PMC, pueden ser que los lleven en carro, porque según el tipo de avión que sea, es la capacidad que tienen. ¿Algo más que no te haya preguntado? No, no, la verdad que no. Estamos sinceramente muy contentos con toda esta obra y la infraestructura que vamos a contar. Tanto nosotros como la parte de los chicos que están en el día a día operando están muy agradecidos.